Ninguna la soporta, a todas les cae mal Pero a ella le pasa pues la usé, le ríe en la cara y les pichea Unas se preguntan quién es esta, otras de solo vela le molesta Dicen que no la conocen y los que no saben Que las hechas contigo no se buscan na' Que te ves bien así no te hace falta ma' Porque tú matas la liga sin natural, tienen que soportarte Ahora te están copiando hasta tu caminar Por lo que tiene encima es original Te tiran la mala y ninguna puede hacer nada, tienen que soportarte Cada vez que sale pa' la calle la desmonta Cuando ella está presente ninguna la monta Tú sabes lo que le muerde esta chorro de tonta Que los hombres la ven y le gritan poca jonta No tiene que usar relleno tampoco extensiones Si la jalas por el pelo no hay desilusiones No creen el amor tampoco en operaciones Son quinientos pretendientes pero cero relaciones Porque tampoco es santa Si te guayas con ella el macho te levanta Lo que son los problemas la calle le encanta Pero natural por eso es única entre tantas Que las hechas contigo no se buscan na' Que te ves bien así no te hace falta ma' Porque tú mata la liga sin natural, tienen que soportarte Ahora te están copiando hasta tu caminar Por lo que tiene encima es original Te tiran la mala y ninguna puede hacer nada, tienen que soportarte La baby la mata sin tener nada hecho Hombre que se come, hombre satisfecho Natural del culo, la barriga y el pecho Por eso a las hechas las tiene por el techo Tiene un cuerpo hijo de puta, una bella cara Es que no es fina ni sucia es una cosa rara No he llegado casi a tocarla y ya se me para Caliente como una pistola cuando se dispara Es que tú lo haces de maldad yo lo sé Después le dice a tu combo la mate No me digas que no fue mala fe Hiciste lo que tenía que hacer Es que tú lo haces de maldad yo lo sé Después le dice a tu combo la mate No me digas que no fue mala fe Hiciste lo que tenía que hacer Que las hechas contigo no se buscan na' Que te ves bien así no te hace falta ma' Porque tú matas la liga sin natural Tienen que soportarte Ahora te están copiando hasta tu caminar Todo lo que tiene encima es original Te tiran la mala y ninguna puede hacer na' Tienen que soportarte Pucho LMP La baby la tiene sin aire Y Naturola Esto es Casablanca Record Yeah Oreo Beats Oreo Beats Cronix Magical WOOOOO WOOOOO